Esto es la casa del truco. Pongan ese... ...mueble en la puerta y los ganados van a empezar a sonarla. Ahora lo que debemos hacer es... ...disparar a través de la puerta un par de veces. Sin romperla. Y después romper el mueble. Y ahora, con el cuchillo, nos ponemos en posición de ataque. No, no, no la abran. Con el cuchillo nos ponemos en posición de ataque. Y así, golpeamos. Ningún ganado va a ser capaz de golpearnos a través de la puerta. Excepto los que traen armas largas son capaces de golpearnos. Pero la mayoría de los ganados no van a poder hacer nada. Y así pueden matar a todos los ganados que acerquen a la puerta sin gastar ninguna bala. Exactamente en esta área no necesitas gastar ninguna bala para conseguir las cosas. Solamente corre, rompe, recoge, corre. Y aquí usas ese truco de matar si quieres. Para conseguir más cosas y dinero. Y aquí hay un tesoro. Y como se imaginarán, los otros tesoros de esta parte son las tres joyas que van en esa máscara. Muy bien, creo que ya es hora de irnos de aquí. En el techo de esta casa va a estar el tesoro. No, va a estar la llave que necesitamos para abrirla. La misma llave que conseguimos más adelante con Mr. Kennedy. Muy bien. Y ahora tenemos que ir a la casa. Que está al lado de la iglesia. La que tiene la puerta plateada con un símbolo rojo. Pero antes vamos a recoger el último tesoro que está en esta parte. No es necesario que lo recojan, pero si quieren dinero, es una buena cosa hacerla. Vamos a abrir la misma puerta que abriríamos con Mr. Kennedy. Otra cosa, el vendedor y... Las máquinas de escribir están en los mismos lugares donde estaban con Mr. Kennedy, pero los vendedores no. Usualmente, muy rara vez el vendedor está al lado de una máquina de escribir. Usualmente están separadas en esta cosa. La mayoría de los casos están separados y la mayoría de las veces solamente aparecen dos veces por nivel o una. Sí, creo que dos veces por nivel. No, es como con Mr. Kennedy que aparecían cuatro veces. Muy bien. Aquí no hay máquina de escribir, ¿o sí? Oh, sí hay o no. No me acuerdo, creo que sí hay máquina de... Usualmente no hay máquina de escribir junto a los que vendedores. ¿Qué estás vendiendo? Muy bien, aquí pueden aprovechar para comprar la TMP o el... El rifle de asalto semiautomático es lo que tienen que comprar primero. Es lo esencial. Lo esencial para pasar la escopeta, 9 milímetros y el rifle semiautomático. La TMP es opcional. Pero la TMP funciona contra el gigante y cuando no tienen balas las otras. El arco de flechas explosivas lo compran hasta que empiece el capítulo 4. No, al comienzo del capítulo 3 del castillo. Y las balas, por supuesto, de esas armas son raras. Así que, creo que en un juego puedes conseguir 30 balas, 30 entre 30 y 40 balas. No, menos. Puedes conseguir como entre 20 balas, aproximadamente un promedio de 20 balas por juego. Así que, hay que racionar las balas de esas. Y son poderosas. Son poderosas. Ah, exactamente. Sí hay imágenes describidas. Esta es la excepción de la regla, pero no siempre van a encontrar eso. Y recuerden, grábenlo, siempre grábenlo. Muy bien, ahora vamos a pasar el pasaje secreto hacia la iglesia. Donde vamos a tocar las campanas. Vamos a hacer el mismo acertijo que hicimos con Mr. Kennedy, pero la imagen va a estar volteada. Y también tenemos que... La joya que conseguimos con Mr. Kennedy detrás de la iglesia. Nosotros debemos de tomar ese, porque es el símbolo para abrir la iglesia. Y debemos de poner una joya en su lugar. Aquí, nada más al bajar la escalera, dos van a bajar de ella. Mátenlos. También aquí en las paredes, donde están las velas, va a haber municiones. Hay otras de escopeta enfrente. Ahí están. A diferencia de Mr. Kennedy, aquí nos van a aparecer enemigos. No aquí exactamente, más adelante. Pero siempre asegúrense de tomar todo lo que haya en el camino o que lo van a necesitar. Aquí está el segundo tesoro. La gema verde. Ya nos falta conseguir dos tesoros más. Otro tesoro está en la iglesia. Muy bien, ya no hay nada aquí. Oh, aquí también puede haber cosas que brillan pegadas en las paredes. Así que, fíjense de vez en cuando. Esas cosas que brillan en este caso podrían ser también tesoros. No, es el lugar equivocado. Aquí no hay vendedor, ya ven. Al abrir... Ah, aquí aparecen enemigos, hay que tener cuidado. Al acercarse a esa puerta, aparecen aproximadamente enemigos por adelante y por atrás. Aún hay otro enemigo. Otra cosa de Aida Wong. Los ataques de los ganados hacen mucho daño a esta mujer. No es como Mr. Kennedy que un ataque le quitaba poco. Es como si jugaras en modo difícil con Mr. Kennedy. Te quitan el doble de lo que normalmente te quitarían. Y otra cosa, con ella no vamos a comprar un chaleco de protección. Así que... Usualmente ya más adelante los enemigos de dos golpes podrían matarnos. O incluso de uno, si es uno bien dado. Muy bien. Corramos aquí. Va a haber unos cuantos ganados que matar. Hay que ir hacia la iglesia. Este es el pasaje secreto que usaba Luis y su abuelo. Luis Serra. Que más adelante vamos a ver la relación que tenía con Aida Wong. Ahí hay otro tesoro. Esto que brilla en la tumba es otro tesoro. Y el último tesoro va a estar dentro de la iglesia. Ya saben, en enfrentamientos 1-1. Lo ideal para usar es la 9 milímetros. Ahora vamos por el tesoro. La gema, ya tenemos la gema verde y la gema roja. Acabas da más falta conseguir la gema azul o no me acuerdo el color. Muy bien, vamos a la iglesia. Antes de entrar a la iglesia debemos pasar por el puente que está en el lado derecho de la iglesia. E ir hasta el final. Porque tenemos que conseguir una joya que poner en el lugar del símbolo para abrir la iglesia. Y ya saben, saqueen el lugar, la regla número uno de nosotros. Saquear el lugar. Va a haber más enemigos cuando lleguen a la puerta de la iglesia. Y para conseguir la gema de la iglesia nos va a aparecer... Una mujer con una... Tierra eléctrica. Igual que le aparecieron a Mr. Kennedy. Y si tienen tiempo vean las tres lápidas más grandes. Y esas lápidas van a tener tres letras. M, B, S. Y esas son la combinación que deben poner en... Acertijo que está en la parte de atrás de la iglesia. Si no van por la joya que está en el lado derecho. Cuando saquen el acertijo. Se va a cerrar la puerta que está enfrente de ahí. Y no los van a dejar salir de ahí. Así que a fuerzas tenemos que ir por esa joya. Y a fuerzas tenemos que vencer a... La mujer de la sierra eléctrica. La mejor arma por usar con la mujer de la sierra eléctrica sería... La escopeta. Y a diferencia de los ganados normales. La mujer de la sierra eléctrica... No se va a caer del puente cuando le dispares. A esa tienes que matarla. Bien. Vamos en camino.